bienvenido de nuevo a nuestro canal hermanoides en acción después de mucho tiempo hemos retomado el canal y bueno fue por la fiesta del estudiante por las pruebas por la promo bueno y ahora vamos a decir nuestra opinión de quién está mejor perfilado para ganar la superliga y que el decano no la gane porque ahí sí gimnasia ya no va a tener más posibilidades para convertirse el mejor del norte bueno ahora voy a decir mi opinión que yo personalmente para mí va a ganar boca va a alzarse con el título hace 16 partidos que no pierde y yo considero que va a seguir con ese invicto y va a alzarse y ganar bueno y ahora si lo vemos bien mi opinión es que el que está mejor perfilado para ganar la superliga es boca pero el que la merece hace rato es racing porque racing en el partido contra defensa y justicia la merecía haber ganado porque empataron 3 a 3 y el jugador de racing había fallado el penal pita el árbitro llega a vecchio, llega a Emiliano, tiró arriba del arco el remate de vecchio, se perdió el empate miren desde otro ángulo como la agarra abajo vecchio, la quiere clavar en el ángulo y por eso racing tiene 44 puntos y bueno este fue nuestro predic, espero que le acertemos y solamente quedan dos fechas para que termine la superliga y ya empieza a catar ¿qué hacemos con esta camiseta? antes que toquemos el tema que nos apasiona el descenso a la B nacional ah caray, eso si me interesa vamos a hablar de los amistosos de Argentina en el primer amistoso Argentina ganó un contundente 3 a 0 contra Honduras y después jugó contra Jamaica donde también ganó un 3 a 0 con un gran doblete de Messi a los últimos minutos y ahora solamente queda un partido que será contra los Emiratos Árabes Unidos que se jugará en noviembre de este mismo año y rogar que en ese partido no le hagan nada a Messi tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo tengo miedo, no, 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 no voy a tener confianza tengo miedo ahora vamos a hablar de la lesión de este gran jugador de alta talla Paulo Dybala que lamentablemente se ha lesionado y se va a perder uno de los momentos más importantes de su vida en cara al próximo mes ahora terminando de repasar cómo va la selección argentina vamos a hablar de la escaloneta su racha invicta y a cuánto está de Italia que tira el récord Guinness de los 37 partidos invictos y bueno y contando con lo de Jamaica llegamos a los 35 estamos a 2 y ahora ¿por qué no nos cambiamos de camiseta? ya tenemos que tocar los clubes, ¿no? ¿empecemos? ya y bueno ahora la noticia que revoluciona a todo el mundo es que se retiró Gallardo y ahora sí River va a perder digo espero que le vaya bien a nuestros hijos perdón aliados y ahora desviándonos del tema por fin tocamos nuestro tema damos permiso por favor al fantasma que venga vámonos bueno acá me encuentro con el fantasma de la B ya que Facundo ya se fue al futuro a ver el partido de Boca contra Independiente la fecha 27 quiero avisarles que por fin salí de mi casa por fin Facundo no me mandarás más arroz con carne estoy ya indignado de ese arroz con carne quiero comerme un tiburón bien pero bien cocido en la cancha de patronato si ahora estás jugando patronato cierto que ya no esperemos hasta que empate y vamos a comer al tiburón al dos y en la cancha de patronato ¿vale? dale 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 vamos vamos que tengo un hambre estoy podrido del arroz vamos todos seguramente esperamos este momento a repasar primera división bueno ya dolcibi viene de nuevo a casa patronato empato pierde de nuevo a casa y salón hizo flojito ¿no? bueno terminando de repasar la primera división me despido ya comienza a catar no lo voy a irritar más bueno ahora nos vamos al ámbito provincial donde podemos ver como el director técnico de gimnasia Jujuy renovó para un año más bueno terminando con este video estamos al tanto de esta última noticia aunque yo sea de boca espero que a Gallardo le vaya bien en su nuevo equipo le dice lo mejor chau chau